Hola mi amor Anoche hizo más frío que nunca Puse la calefacción como me dijiste Pero no me sirvió de mucho Me tuve que poner uno de esos jerseys que tanto odias Sí que son feos la verdad Dicen que esta noche el mundo no ha dejado de girar Aunque tú te hayas ido Y te hayas llevado la primavera contigo Menos mal que aprendimos a ser felices con nada A aceptar todos los golpes que nos dio la vida Y fueron tantos que olvidamos que también podían ser de suerte Suerte mirarte Aunque sea en fotografía Y saber que te he conocido Que te he tenido entre mis brazos Y por un instante El mundo ha sido mío Ahora vete Corre Vuela Cumple todo aquello que prometiste Haz que el mundo siga girando con tu sonrisa Con tu alegría Con tu esperanza Y tu fe en los demás Haz por otros lo que un día hiciste por mí Enseñarme que sólo encontrarás la paz Si te perdonas a ti mismo Si te das la oportunidad de hacer bien las cosas Y esa oportunidad Se llama mañana Y de repente me encuentro sonriendo en cada gesto En cada palabra que leo Y en cada verdad que escucho No me hacen falta flores ni promesas Te doy ni palabra que vale mucho más que eso Poco menos que un beso Y te prometo que encontraré la paz Que creeré en la esperanza y en tu mirada Que hallaré armonía en el caos de la ciudad Que bailaré al alba y que besaré el verso Que el mundo seguirá girando Y que más pronto que tarde Volveremos a encontrarnos Gracias